Hola, niñas y niñas. Hi, boys and girls. I'm Estadena from the Heistland Library. Estaba la señora Diana de la Biblioteca de Heistland. Bienvenidos a nuestros cuentos bilingües. Welcome to our bilingual story time. Can you guess what we're going to be talking about today? ¿De qué será lo que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de camping. En español se dice camping y en el inglés es lo mismo, camping. Ok, vamos a aprender un poco de lo que hacemos y que llevamos a él ir a camping. We'll learn what to take for camping and we'll read some stories and we'll have the craft. Vamos a hacer unas canciones, unas actividades y vamos a aprender que llevar para él ir a camping. Ok, estamos listos? Are you guys ready? Alright, boys and girls, niños y niñas. Estas son unas cuantas cosas que les tengo para que lleguen a camping. This is some of the essentials that you need to take for camping. There's a lot of stuff, but these are some of them. Hay muchas cosas que llevan, pero estas son unas cuantas cosas. Las primeras son la carpa. Carpa. Tent. Ok. El morral. A bag. A backpack. La ropa. Clothes. La lintera y baterías. Flashlight and batteries. A sleeping bag. Un saco de dormir. Un mapa. Un mapa. A map. And also you need a compass. Un compás. Compás. O brújula. You can use the one. Brújula o compás. En English we say compass. En español, fósforos o encendedor. Fósforos o encendedor. Matches o lighten. Para poner el fuego, la llena, la llena, firewood, para hacer un fuego. Ok. Para comer los marshmallows. Mmm. ¿A quién le gustan los marshmallows? A mí me gustan los marshmallows. ¿A ti te gustan los marshmallows? So necesitamos esto para hacer los marshmallows. So if we like marshmallows, we need this. So we can make our marshmallows. First day, ¿qué? ¿Qué qué en el primer auxilio? Para los ancudos. En insect repair. Un espresa de los insectos. Para que no nos pique. So they don't bite us. And then necesitamos platos cubiertos. You need some pork, some plates. So you can eat something. Like pasta, a cup. Ok. La olla, a pot. So you can cook something. Para cocinar a una olla. Y una navaja multilusor. A utility knife. And then of course, agua. Y then you have to take some water. So you can drink clean water. Power waters. So estas son las cosas que tienen que hacer. These are some of the stuff that you need to take. Ok. Ahora vamos a hacer unas canciones. Now we're going to do some songs about camping. Vamos. ¿Estamos listos? Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Mira qué hermosura, enruta la aventura. Y listos ya, nos vamos a acampar. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya. Nos vamos a acampar. Mira qué hermosura, enruta la aventura. Y listos ya, nos vamos a acampar. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Y mientras manejo, yo me sorprendo. Tenemos que regresar a la casa. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Y mira qué hermosura, enruta la aventura. Y listos ya, nos vamos a acampar. Y mientras manejo, yo me sorprendo. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Y mira qué hermosura, enruta la aventura y listos ya, nos vamos a acampar. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Un coche cargado, cinturón abrochado y listos ya, nos vamos a acampar. Ok chicos y chicas, boys and girls, this is the story I have for you. Biscuit goes camping. Biscuit va a acampar. Vamos a ver, let's see what the story says. This way Biscuit, it's time to go camping. Woof, woof. Por acá ves que es hora de ir a acampar. Woof, woof. We have our tent. Woof. Tenemos nuestra carpa. Woof. We have our flashlight and blankets too. Woof, woof. Tenemos nuestra linterna y nuestras cobijas también. Woof, woof. Silly puppy, no tugging. Cachorros, cachorro tonto, no jales. It's time to go camping. Es hora de ir a campear. Woof. Wait Biscuit, what have you found? Woof, woof. Espera Biscuit, ¿qué has encontrado? Woof, woof. Crook, you found a frog. Biscuit. Woof, woof. Crook, yeah, has encontrado una rana Biscuit. Woof, woof. Woof, woof. Funny puppy, it's only the wind Biscuit. Woof, woof. Cachorro chistoso, solamente es el... el aire, el viento. There are so many new sights and sounds when you go camping. Woof. Hay tantas nuevas vistas y sonidos cuando vamos al camping. Woof. Oh, Biscuit, what have you found now? Woof, woof. Oh, Biscuit, ¿qué has encontrado ahora? Woof, woof. Blink, blink, it's a firefly, Biscuit. The firefly says goodnight. Blink, blink, es una luciérnaga. Duciérnaga. ¿Ves que? Ah, la duciérnaga dice buenas noches. It's time for us to say goodnight to Biscuit. Es hora de nosotros decir buenas noches también, Biscuit. Crawled up, Biscuit. Woof, woof. Acurrucados, Biscuit. Woof, woof. Crack, crack, boom, boom. Oh, no. Here comes the rain. How can we go camping now? Oh, no. Ahí viene la lluvia. ¿Cómo vamos a ir a acampar ahora? Woof, 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 woof. Biscuit, wait for me. Woof, woof, woof. Biscuit, espera por me. Woof. Smart puppy. Woof. Inteligente cachorro. You have found the perfect place to go camping. Has encontrado el lugar perfecto para ir a acampar. Bling, bling. Woof, woof. Mira que han encontrado. What did they find? La luciérnaga. They found a firefly. Good night, Biscuit. Buenas noches, Biscuit. I hope you have fun. Espero que les haya gustado la historia. Mi niños y niñas, tengo una amiguita. Boys and girls, I have a friend that wants to say hi. Quiere saludarlos y quiere enseñarles de ciertos animales que de pronto pueden ver en el camping. And she wants to teach about some animals that you might see when you go out camping. ¿Pueden ayudarme a llamarla? Can you help me call her? Se llama Lolita la Supergirl. Her name is Lolita the Supergirl. La niña super héroe. Ok. Lolita, ¿dónde estás Lolita? Lolita, ¿dónde estás? Aquí estoy. Here I am. Hola chicos y chicas. Hi boys and girls. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están hoy? Let's see what animals we might find en camping. Vamos a ver qué animales vemos cuando vamos a camping. Porcupine. Primero animal que de pronto puedes ver es uno... ¡Ah! 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 ¡Qué lindo! ¿Cómo estás? ¡Ah! Un percubine. ¡Ah! Un percubine. ¡Ah! El próximo animal que puedes puedes ver será UN Most. ¡Armón! ¡Ah! chero, chero, tortugas, ok, el próximo animal es, que será el próximo animal, que será un animal, que será el próximo 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 animal. Ok, niños y niñas, esta es la actividad que les tengo hoy. Vamos a necesitar pinturas. We're going to need some paint. Brown, café, rojo, red, anaranjado, orange, amarillo, yellow, papel, paper, algo para poner su pintura y una brocha para pintar. And a paintbrush. White paper or any paper that you have would be fun. Ok, vamos a empezar haciéndonos leña. We're going to start doing our firewood. Vamos a coger un poco de la pintura. Hacer nuestros leña. Any way you want, como quieran. Ok, vamos a coger un poco de pintura. We're going to put our hands, vamos a poner un poco en las manos. Ok. Vamos a poner un poco de rojo. We'll put some red. Vamos a mezclarlo. Y vamos a poner anaranjado. We'll put some orange in the top. And now, you can mix it. Voy a mezclarlo. We'll put some yellow up here. Ponemos un poco más, oh, un poquito más de amarillo. Ok, vamos a tratar. Vamos a poner nuestra mano. Sí. Suba y marge la mano así. Muy bien. Y ahí tienes tu actividad. And there you go. There's your activity. Ok, niños y niñas, boys and girls. Ya llegamos al final. We came to our end. Espero que os hayan divertido y aprendido un poco. Y se ven divertido con mi amiguita, la super chica, Lolita. I hope you have so much fun and you learned something with my friend, the super girl Lolita. No se les olvide ir a nuestro catálogo. Don't forget to go in our catalog and check out all the books that we have about camping. No se les olvide. Pueden ir a nuestro catálogo. Y mirar todos los libros que tenemos de camping. Ok. Y pueden venir a recogerlo cuando estamos abiertos. O con la curva gratis que pueden venir a recogerlo cuando estamos cerrados. Don't forget to go in the catalog and put them on hold. Those books are about camping. And you can come and visit us on the days that we are open. Or you can come on the days of curbsack pickup. Ok. So I will see you next time. Los veo la próxima vez. 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 Gracias.